Únete al equipo de WRU quien, desde su war room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, dos y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar de las fintechs, es decir, los bancos que no son bancos. Para ello voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy, empezando por Jorge. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo soy Jorge Gaspar Matamoros, director de análisis de negocio y tengo una cuenta de banco. Y después veo a Luis González. ¿Cómo estás, Lucín Salas? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Luis González transmitiendo muy bien directo desde San Juan del Río y yo estoy un buro de crédito, básicamente, ¿no? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de fintechs, un tema buenísimo. No se lo pierdan, va a estar con mucha comisión. Y por último, y no por eso menos importante, veo a Dani Linares. ¿Cómo estás, Dani? Hola, hola. Estoy súper contenta de estar aquí nuevamente en el podcast de WRU. Y pues vamos a hablar de este tema que a veces nos da un poquito de miedo, pero que es súper interesante. Y como cada... Y recuerda, este podcast tiene un costo anual total del 12%, tasa de interés 100% informativa. Ok. Y como cada... Ok, la chingada, amigos. Ya van tres veces que quiero presentarme. Y como cada martes, hashtag martesmarketoso. Yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU. Y vamos a dar inicio a este podcast. Empecemos por definir fintechs. Jorge, ayúdame a definir las fintechs. Las fintechs son básicamente empresas tecnológicas que se dedican a dar servicios financieros. Fintech es la amalgamación de los términos finanzas y tecnología. Muy bien. Ahora, en nuestro país, ¿qué ejemplos de fintechs tenemos? Bueno, en la actualidad ahorita está... Hay una empresa que se llama NU, que está dando muchas tarjetas de crédito. De hecho, las fintechs ahorita están manejándose mucho más por el concepto de crédito, ¿no? Y utilizando aplicaciones para hacer el pago sin contacto y demás. Existen como unas tres, cuatro fintechs y también bancas que están dando servicios fintechs. Pero sí, en la actualidad hay unas tres, cuatro compañías que están dando esta clase de servicios. De hecho, vamos a preguntarle aquí al buen Don Google, porque se me olvidaron cuáles son las empresas que están dando este... Bueno, lo importante entonces es diferenciar entre qué es una fintech y qué es un banco, ¿no? Están en Frubana, Nowport, Fondeadora y Belvo, entre otras, ¿no? Son las más grandes, de acuerdo al economista. Ok, ahora, aquí mi pregunta es básicamente porque creo que tenemos varios años trabajando con entidades financieras que... ¿Cómo dije? Instituciones o entidades financieras que no necesariamente son bancos. Y para mí el ejemplo más claro es American Express. American Express no es un banco, ¿no? Pero sí da servicios financieros. ¿Por qué no se puede considerar un banco American Express? Bueno, porque en realidad ellos manejan mucho más el concepto de crédito. Si en algún momento llegan a manejar el tema de dinero contante y sonante, como serían con los traveler checks, que sorprendentemente no, no estamos... Creo que no existe. ¿Todavía existen? Todavía existen. No estamos en 1995. Todavía existen los traveler checks. ¿No? Pero... ¿Y qué es un traveler check? Al final es un medio de pago que es dinero, ¿no? Sí, que se considera como dinero inefectivo. Pero con una institución como Amex o como Diners, no... Diners Club, ya se me ha olvidado. No tienes tu dinero. No puedes ir a hacer depósitos ni a manejar ahorros ni demás. Que esa es la diferenciación principal entre una institución de banca múltiple. Es correcto. Vamos a considerar bancos, las instituciones financieras, que no nada más manejan créditos, sino que te dan opciones de inversión, ahorro, a disposición de tu propio efectivo, ¿no? Y que independientemente de esto, pues tienen sucursales para atención a cliente. Cosa que, por ejemplo, un Amex no tiene o un Invex no tiene, ¿no? Por eso quería hacer mucha puntualización entre estos bancos, estas instituciones financieras y las fintechs para que nuestro amable, este, puede escuchar, nos entienda perfectamente el término. Exacto. Revisan su contrato. Si su contrato dice, eh, sultanito, eh, o banca múltiple, institución de banca múltiple, entonces ya estamos hablando de que es un banco, ¿no? Porque tiene todo este tipo de operaciones. Chequeras, cuentas de ahorros, cuentas de retiro, incluso llegan a tener afores, este, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora, Negro, tú que te la sabes de todas, todas, ¿cuáles son las ventajas de las fintechs? Fíjate que las ventajas indiscutiblemente es una, la rapidez con la que puedes realizar transacciones, con la que puedes hacer disposiciones de efectivo, con las cuales puedes hacer los trámites, te simplifica mucho, ahorras tiempo en estar yendo a sucursales porque todo lo tenemos aquí, ¿no? A la mano, desde el teléfono y puedes hacer transferencias. Inclusive los bancos han dado cuenta de esa ventaja y han estado creciendo su portafolio de negocios y lo han estado orientando hacia esa, hacia ese sentido, ¿no? O sea, un banco, una institución medio híbrida que sí tiene un término como de fintech y todo lo de crediticio y si hubiera lo de banco, bueno, tenemos a los bancos como Banco Copa, el Banco Azteca y todas las ventajas que tienen es el acercamiento de este, de este tipo de tecnologías, de herramientas, este, de dinero a personas que no tenían ese acceso, ¿no? Porque una de las cosas interesantes es que independientemente de que no existan bancos, pues están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también están regidas y de alguna manera está la conducción para verles, ¿no? Y todas las crediticios, tú dices, oye, ¿qué pasa si no le paso al banco? Pues me van a embargar, ¿no? Me van a estar molestando. ¿Qué pasa si no le pago a Coru, a Nu, a estas fintechs que existen? Bueno, de alguna u otra manera vas a tener un punto negativo en tu historia del crediticio. Si tienes un punto negativo, significa que también puedes tener un punto positivo y eso es muy bueno para la media mexicana y para un país de economía emergente donde sacamos muchos negocios, abrimos muchos negocios, somos emprendedores y estas fintechs de alguna manera me van a permitir ir creando un historial crediticio para poder ir tramitando créditos más fuertes, créditos personales, créditos hipotecarios, automotrices, pues de alguna manera esto va a ayudar a ser un motor de la economía e impulsarla, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que tienes, una, es meternos a un sistema bancario de alguna manera nuevo, pero accesible para todos. La rapidez, la disponibilidad, está siendo muy sencillo utilizarlo y que te empezara a generar un historial crediticio. Eso por la parte del portafolio de servicios donde prestan dinero, sin hacer de lado las otras alternativas, ¿no? Ahorita que dijiste, fondeadora, me acuerdo perfectamente del crowdfunding, ¿no? Entonces, tienen puntos bastantes importantes y que son innovadores en una economía como la que de México. Ahora, hay dos ventajas que creo que son súper importantes. La primera, aquí en México tenemos un tema muy, muy serio de cartera vencida, ¿no? Cuando hay esta cartera vencida, ¿qué quiere decir? Que tú no tienes la capacidad de pago y se van, como lo comenta Luis, se turnan tus casos a agencias de cobranza, a despachos de cobranza, ¿no? Entonces, las fintech, al ser un negocio o un modelo de negocio relativamente nuevo como parte de la captación de clientes, también te dan esa facilidad de, ay, en algún momento tuve esta bronca con un buro de crédito y no me van a dar una tarjeta o no soy sujeto de crédito, las fintech te dan como este tipo de confianza de, ok, vamos a darte una tarjeta, una opción de crédito, a lo mejor no muy grande, pero por lo menos para que puedas tener unas operaciones y, como dices, volver a reconstruir esta historia del crediticio. Esta ventaja es un arma de dos filos, ¿no? Porque la cartera vencida es un problema que también puede tener repercusiones de impacto en cuestiones como tasas de interés, inflación y demás, ¿no? Pero, si se crea una cultura del uso de tarjetas de crédito, creo que puede ser una opción muy viable. Primera ventaja. La segunda, la considero ventaja hasta cierto punto, ¿no? Que utilizan para hacer las transacciones tecnología de blockchain, algunas de estas fintechs. Y ya sabemos que el blockchain son transacciones que no se pueden duplicar porque están seguras, porque forman parte de un entorno donde todas las transacciones están registradas y demás. A primera instancia, sí suena como una superventaja, pero también tenemos que recordar que ya han habido muchísimos casos a lo largo de este año donde se falsificaron transacciones a través de blockchain. Entonces, sí es algo más seguro, pero también no creo que sea conveniente que el usuario caiga en ese falso sentido de seguridad. Todo es vulnerable, siempre. Pero sí son dos puntos interesantes a considerar. Ahora, mi pregunta es para Dani. Dani, como usuaria de fintech, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a este tipo de servicios? Para mí, hasta el momento, tengo más o menos como dos años utilizando dos tipos de plataformas. Ha sido muy, muy bueno. O sea, y creo que además me tocó esta parte como de que un banco tradicional no me cumpliera algo que me prometió, ¿no? Que fue que en el momento de la pandemia, cuando quise cancelar mi tarjeta de crédito, me dijeron que no me iban a cobrar la anualidad y terminaron haciéndome el cobro y lo tuve que pagar de manera forzosa. Entonces, fue cuando decidí voltear a ver otro tipo de opciones, donde además, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? La verdad es que considero que nos hace falta todavía recorrer mucho el camino de la educación financiera, pero de verdad muchísimo. O sea, entiendo que hay personas que lo conocen a profundidad, pero habemos otras como yo que apenas estamos entrando como a esta parte de la educación financiera y que además ahorita hay muchos, si tienes cuidado, claro, hay muchas personas que te comparten tips útiles o información valiosa en internet, y cierro este paréntesis. Entonces, retomando el caso de que mi banco tradicional no me cumplió esa parte, pues fue cuando volteé a ver las otras opciones. Y tomando en cuenta, pues, consejos de personas que saben sobre educación financiera, me di cuenta que había como, no sé si decir un híbrido, ¿no? Este, un banco que es tradicional, tenía esta parte de fintech, en el cual yo pude acceder a media pandemia, ¿no? Donde era súper complicado salir a una sucursal de banco, hacer un trámite tradicional, ¿no? Me pudo acercar de manera completamente virtual. Todo, todo, todo lo hice así a través de la computadora, desde enviar mis documentos, tener que grabar un video diciendo ciertas cosas que me pedían. Y con base a eso, recibir, ¿no? Aquí en mi casa, una tarjeta que además al mismo tiempo es de débito y de crédito. Y, pues, tener acceso a todos estos servicios, como tradicionalmente los tendría en un banco normal, pero sin tener que salir cuando, pues, hay una emergencia sanitaria que está cruzando la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, eso fue una ventaja súper buena para mí. Y, por otro lado, de este mismo caso, para mí fue muy importante, ya que estaba abriéndome a este conocimiento de la educación financiera, ver que además tu dinero tiene que estar no solamente detenido, ¿no? Siendo comido de alguna manera por esto que ahorita está subiendo como loco, que es la inflación, sino que tiene que estar de algún modo trabajando para que, además de que pueda seguir el ritmo tan acelerado que tenemos de inflación, pues, que pueda al menos tener un poco de ganancia, ¿no? Muchas veces cuando tú quieres invertir tu dinero y te acercas a ver cuáles son las opciones en un banco tradicional, te das cuenta de que el poner ahí tu dinero y el porcentaje de ganancia, digamos, es menor a la parte de la inflación. Entonces, esto hace que no solamente no sea atractivo, sino que no es útil, o sea, no viene al caso. Y estas nuevas opciones, muchas veces para que tú te acerques a ellas, te dan la oportunidad de tener porcentajes mayores a la inflación, donde no solamente no se te va tu dinero, sino que, además, tienes un poco de ganancia por haber puesto ahí tu dinero. Para mí eso es algo, la verdad, súper, súper importante, ¿no? La otra cosa que a lo mejor no me parece tan buena y que creo que aún tiene bastante que mejorar es en la parte de la creación de su aplicación. O sea, no es que esté mala, pero a lo mejor les falta ser un poco más intuitiva. No es como la de un banco grande tal cual en la que tú entras y luego, luego ya sabes como hacia dónde moverte, cómo hacer tus operaciones. En esta parte todavía hace falta como, pues sí, como hacerlo un poco más intuitivo, como más pensando en el usuario para que puedas utilizarla de manera más fácil. Otra cosa que he visto de las, pero me parece que ya también lo están haciendo algunos bancos tradicionales, pero en estas lo hacen de modo mucho más sencillo, es que no te dan estos puntos de lealtad. O sea, para mí la verdad es que los puntos de lealtad y por mi experiencia con bancos tradicionales no son algo tan viable. O sea, el hecho de que me den puntos y luego yo los tenga que cambiar, me pasaba con un banco que no lo podía cambiar en cualquier tienda, me pasaba con otro banco que solamente tenían como un catálogo de cosas que a lo mejor yo ni siquiera utilizaba y con la que tengo actualmente, en vez de darme un programa de fidelidad de puntos, lo que hacen es regresarme cierto porcentaje en efectivo. Entonces, digamos que ahí yo puedo literalmente retirarlo del cajero y aunque no es una cantidad muy grande, pues es algo que yo prefiero en vez de puntos, ¿no? Es algo que me pasa. Esa es mi experiencia en esta parte como de bancos. Sin embargo, como mencionaba Luis y Jorge, también hay otra parte que es como de crowdfunding. En esta parte de estar buscando dónde se puede invertir dinero, ¿no? Cómo es que se puede hacer trabajar los pocos o muchos ahorros que tengas, encontré estas opciones donde de la misma manera no tienes por ningún motivo que ir a ningún lugar físico, pero que sí tienes que tener mucho cuidado a la hora de elegir. Una de las cosas más importantes, pues es que tiene que estar regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que en estos lugares de crowdfunding unen a, pues digamos, a dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que quieren un crédito que sea de manera, pues, rápida, ¿no? Que a lo mejor en otras instituciones se los están negando y por el otro lado personas que están dispuestas a invertir su dinero que quiero pensar que es de una forma menos arriesgada, puesto que puedes invertir desde 250 pesos a diferentes personas, ¿no? Entonces el hecho de que una no pague, pues no vas a perder mucho dinero, sino digamos que está diversificado entre muchas personas que hace que tenga un poco más de seguridad y que de igual manera me brindó la oportunidad, pues, de no tener que salir durante la pandemia, ¿no? Que te brindan porcentajes de... Ahí se me fue el nombre. Como de ganancia, ¿no? Este, pues, mucho, muy superiores a lo que te brindaría el común de bancos o de lugares donde inviertes. O sea, es una suerte... ¿Es como una tanda, más o menos? No, no puede ser como una tanda. No, porque la forma en la que lo describiste a mí me sonó a... Ok, además este esquema de dar una cantidad y demás suena un poquito como tanda, lo cual creo que es una buena idea, ¿no? O sea, si lo vemos de una forma 100% pragmática, a lo mejor no te da un rendimiento, pero un esquema similar pudiera ser muy útil para tener como ese guardadito, ¿no? Haz de cuenta que estas empresas lo que hacen es investigar mucho sobre la persona que le van a dar el crédito. Entonces, cuando tú entras como persona que vas a invertir a estas plataformas, te dan esa información y les ponen cierto, pues, digamos, como una etiquetita, ¿no? De, mira, de acuerdo a la investigación que realizamos, esto es el riesgo, ¿no? Digamos que A, B y C, ¿no? A siendo el menos riesgoso y C siendo el más riesgoso. Si eres de los menos riesgosos, pues, te dan un rendimiento menor. Si es riesgo más alto, pues, te dan un rendimiento mayor. Entonces, ahí tú eliges, ¿no? Desde que entras, te dice así, de esta persona lo va a utilizar para, no sé, cubrir otra deuda en el banco o lo va a utilizar para hacer una inversión en su propio negocio. E incluso tú ahí puedes escribirle a la persona que le van a dar el crédito y preguntarle, oye, ¿cómo le vas a hacer para saldar la deuda y ver si es algo viable o no lo es? Y ya tú decides, ¿no? Esa parte me parece valiosa. La segunda parte que me parece valiosa son los rendimientos. O sea, yo recuerdo ahorita no hay ninguno que sea menor del 10%. O sea, van como desde el 10 hasta el 24%, ¿no? Que es algo que no he visto en otro tipo de... Es que en una banca tradicional a menos de que sean lugares de inversión específicos, ¿no? Ajá. Y esto, como les comento, la otra parte que me parece muy valiosa es que inviertes desde 250 pesos. O sea, no es algo realmente arriesgado, ¿no? O sea, porque tú le puedes prestar 250 pesos a distintas personas. Entonces, ahí se hace como esta diversificación y ese balance. Y, bueno, es cierto que si la persona no paga, pues pierdes sus 250 pesos. O sea, eso te lo dicen desde el día uno. Te dicen, ¿sabes qué? Nosotros simplemente somos un intermediario y no hay forma de que si la persona no paga, pues yo te regrese tu dinero. O sea, hasta eso sí son transparentes. Pero, pues, el hecho de que esté tan diversificado hace que no pierdas todo el monto, sino simplemente ese pequeño monto que invertiste con esa persona. Pero ahí también ya depende de tu manera de invertir y de cómo lo hagas tú. Entonces, a mí sí me parece que son opciones muy valiosas, pero que sí es importante hacerlo con mucha cautela, pero sobre todo con mucha información y educación financiera. No, es que Luis González quiere participar. Sí, yo quería comentar algo de lo que estaba comentando, Dani. O sea, el 24% se me hizo muchísimo. Por supuesto que la inflación está ahorita por los cielos, pero algo que siempre nos dijeron en las clases de micro y de macroeconomía. O sea, si tu banco te está regalando playeras de la selección mexicana, es porque no está haciendo rendir tanto tu dinero. Entonces, o sea, también los bancos tradicionales tienen que pagar una infraestructura. O sea, estamos hablando de costos directos, hablando de sucursales, mantenimiento de las mismas, la luz, el agua, no sé si usen gas, las nóminas de todas las personas, etcétera, etcétera. La depreciación de los equipos que están utilizando y las fintech realmente se están ahorrando esa parte y lo que están haciendo es acercar mucha gente en el menor tiempo. Es decir, están creciendo su cartera de una manera tan grande o mucho más rápido que lo hicieron los bancos tradicionales. La gente no quiere ir a la banca, por lo mismo que señaló Dani. O sea, irme a perder dos horas de mi vida a la sucursal, no gracias. O sea, mejor esas dos horas que ya le estoy invirtiendo en camino al trabajo, en el transporte público, hago todas mis operaciones por medio del teléfono. Va a haber gente que no va a pagar. Jorge lo dijo. Tenemos la cartera vencida y te van a mandar a cobrar ese extrajudicial. Es otro costo que va a tener que absorber la banca tradicional. Y en las fintechs pasa igual. Va a haber gente que no pague, va a haber gente que se va a ir. Sin embargo, yo creo que las fintechs han estado empezando de una manera bastante cautelosa porque no te están dando un historial crediticio tan amplio. O sea, te están dando 5,000 pesos, 3,000, 5,000, 7,000 pesos de un inicio. Bueno, vaya. Y también esas fintechs tienen que apalancarse de alguna manera la posible pérdida o cartera vencida que van a llegar a tener. ¿Y cómo lo hacen? Teniendo muchos más clientes. Tenemos fintechs o empresas, como por ejemplo Oxxo, que va a empezar a incursionar, o ya incursionó en este tipo de negocios. Y cómo se apalancan, bueno, con todo lo que están vendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, al no tener tanta carga, te permite dar unos rendimientos muy buenos, te permite investigar más a tu gente. Y no sé, ahorita te paso en mi, Trix, pero me gustaría que Jorge me dijera, por ejemplo, si las fintechs de alguna manera pudieran hacer tu perfil de historial crediticio, adicionalmente a lo de buro de crédito, a tus consultas, o sea, decir, a los, ¿cómo se llaman? A los algoritmos de internet, de búsquedas, de redes sociales, para de alguna u otra manera también determinar si puedes ser cliente o no, ¿no? Pero a ver, Trix, adelante, te escucho. No, vamos, vamos a para que tenga coherencia, que Jorge conteste, y después ya doy yo unos puntos. Mira, una de las principales promesas que ofrecen las fintechs es la personalización de servicios, ¿no? Y si a través de esa personalización de servicios va involucrado el tema de navegación y demás, yo no lo veo como algo alejado de la realidad. Claro, tendríamos que entrar a temas de legislación mucho más grandes y temas de privacidad y todo esto, pero de que es posible a través de Big Data generar un perfil de consumo para ofrecer una experiencia 100% personalizada, por supuesto que es posible. Y es que hacia allá voy. ¿Por qué nos importa a nosotros como agencia de marketing y de comunicación estratégica una fintech? Uno, estamos todos de acuerdo que independientemente de COVID, la crisis financiera de los países, vamos a decirles, en vías de desarrollo, porque tercer mundistas es una palabra que me choca, ¿no? Pero que no estamos en el primer mundo, ¿no? Financieramente hablando, tenemos una base poblacional con menor ingreso, bastante, bastante amplia. Y entonces, nosotros como desarrolladores de marcas o de opciones o de productos o de servicios, tenemos que encontrar vías para poder tener conversiones para estas marcas de productos y servicios. cómo se logra mejor a través de una transacción digital y qué es lo que están permitiendo estas fintechs que ese grueso poblacional que puede ser rechazado por un banco tradicional porque no tiene un historial crediticio, y es más, no tiene un escenario crediticio porque siempre se ha manejado en efectivo, ¿no? O es un comerciante informal o es una persona que recibe un salario mínimo o es una persona que solamente ha tenido una tarjeta de nómina y nunca se ha querido meter con cuestiones de créditos, aunque sea departamentales o del súper, la famosa, este, tarjeta de la Walmart, ¿no? Este, que es la como más popular con las que te abres tú un historial crediticio. Entonces, te niegan servicios como una tarjeta de crédito, una opción de inversión o un préstamo para poder hacer tu inicio de emprendurismo o de nuevos inicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas fintechs lo que están haciendo de forma muy interesante inteligente y que sí tienen que ser muy cautelosos es por un lado abrir el mercado digital porque sus soluciones son a través del teléfono porque no tienen sucursales y así debe de ser, ¿no? Por todas las cuestiones de infraestructura que Luis González comentó, todo lo están llevando a este plano digital. Entonces, nosotros, como marqueteros, tenemos que voltearlos a ver para saber que uno, son opciones de pasarela de pago, que podemos encontrar alianzas para nuestros clientes también que están buscando expandir su marketplace del punto de venta tradicional también al punto de venta digital, que podemos hacer campañas específicas para estas personas que usan fintechs y que a lo mejor nunca se han enfrentado con medios tradicionales de crediticios o de inversiones bancarias tradicionales, independientemente que como usuario coincido con todo lo que dice Dani. O sea, la banca, los bancos que estaban antes de la privatización bancaria, ya saben, Banamex, Bancomer, El Atlántico, etcétera, 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 que se fueron transformando en las bancas que hoy tenemos, se quedaron con esta malpraxis, me parece, no de llevar sus cuentas o de hacer las cosas, sino en seguridad no son los mejores, ¿no? La banca más segura hoy por hoy es Banco Azteca y hay que reconocerlo, ¿por qué? Porque son dirigidos al mismo público que las fintechs, ¿no? En la facilitación de servicios y me parece que desde 2007 ellos están llevando todos los premios de banca digital del país desde siempre porque están enfocados a la experiencia, esa es una, ¿no? Dos, al no abrirse a la nueva forma de consumo, cada día tienen menos tarjeta dientes, o sea, yo estoy a nada de salirme de mi último banco de banca tradicional porque es inseguro as fuck, o sea, porque vuelta caso tras caso tras caso conozco gente de ese banco, no los voy a quemar, pero de ese banco que le metieron un gol de 20 mil, le metieron un gol de 30 mil, le metieron un gol de 40 mil, a mi tía ese mismo banco le ha metido cuatro goles, cuatro, ¿no? Y de aquí a que te regresan investigan, no sé qué, pues tienes que estar pagando esas mensualidades y después que te regresen tu lana, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, estas fintechs lo que te dan es flexibilidad y en ese estricto sentido es que nosotros podemos aprovecharlos para los dos rubros, tanto para tener nuevo nicho de mercado de consumo para nuestros clientes como también incentivar a nuestros clientes a mirar a estas fintechs para poder tener nuevos marketplaces o nuevas formas de comercialización. Jorge. Es que innegablemente estamos ante una verdadera democratización de la banca porque vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta antes de la privatización bancaria donde el hecho de tener ya no digamos una tarjeta de crédito sino una cuenta era algo que se veía como ¡ay! muy elitista, ¿no? ¡ay perro! tienes una cuenta de débito, ¿no? Y la gente literal el el tropo de voy a guardarlo abajo del colchón era cierto. Las abuelitas guardaban el dinero abajo del colchón. Pasa la privatización se empiezan a abrir muchas más opciones de mercado y en los dos miles pensábamos que una democratización de la banca estaba llegando gracias a las campañas masivas como la que tenía Santander ¿no? donde tenían su tarjeta light de baja tasa de interés su tarjeta única que no te daba este cobro de anualidad y demás realmente lo único que estaban haciendo era expandir la base de clientes no era democratizarlo llega Banco Azteca y con todo este tema de cuestiones de accesibilidad con experiencia de usuario de puntos desde la ampliación de horario de servicio ampliación de horario desde ahí hicieron un cambio pero hay una cosa que Banco Azteca sí logró que no lograron todos los bancos la facilidad de los trámites ¿no? porque cualquier persona podía llegar con 200 pesos y empezar y abrir su cuenta ¿no? estos montos tan nimios eran propios de las cuentas infantiles yo me acuerdo cuando era niño tenía una cuenta de Bancor de Baviscaya de 200 pesos ¿no? nada más pero también era una broncota abrirlas ahora bien en la actualidad digo se nos dio la libertad y no la supimos aprovechar por lo que mencioné de la cartera vencida ¿no? hoy por hoy hacer cualquier trámite que involucre abrir una cuenta o conseguir una tarjeta de crédito es súper complicado súper complejo súper tardado ¿no? un saludo a mi banco este y la llegada de las fintech facilitó todo eso o sea yo ¿por qué le voy a querer dar mi dinero a una institución que me puso trabas para todo? para abrir lo que sea para abrir lo que sea ya lo digamos para atención por teléfono para abrir lo que sea para abrir para abrir una cuenta que casi casi tienes que llevar tu fe de bautizo cuando ahorita ya te dicen ok a ver tienes una identificación oficial eso demuestra que eres una persona real tienes un número de teléfono ya con eso tres recibos de nóminos vámonos con eso podemos empezar a hacer tu historia una de las cosas que está señalando Jorge con el caso de empezaron a crecer la banca la base de clientes y por eso la cartera vencida se fue hasta el cielo pero una de las cosas también es que empezaron a crecer a ver si logro atrecer la idea de todos los millones de mexicanos que había posibles a los que les podías otorgar un crédito por ley es decir entre 18 mínimo 18 años y máxima tal empezaron a ofrecerle los productos a diestra y siniestra recordemos cada banco tiene sus criterios de aprobación su scoring bancario que le llaman cada quien determina si con estos ingresos y con estos documentos eres sujeto a que te dé uno de mis productos o no llámese Banamex BBVA Banorte etc etc entonces ¿qué fue lo que pasó? que abrieron productos sedistras y siniestra desarrollando sus productos por 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 descriptores de segmentación demográficos nada más a que voy que ahora las fintech están surgiendo porque están creando un producto específico conociendo al cliente al que van al consumidor final si bien es cierto que van a gente a la que el banco tradicionalmente no hubiera ido están yendo a un grupo perfectamente bien definido en términos de comportamiento en términos de similitudes en descriptores psicográficos conductuales en dónde para qué van a comprar el producto cómo lo van a utilizar ¿sabes? entonces esa parte yo creo que es lo que lo está haciendo diferente viene el banco acercó muchos productos a muchísima gente pero una máxima de la mercadoteca nos dice que cada producto debe ser desarrollado para satisfacer las necesidades de los clientes y estos productos se crearon te lo pongo al alcance úsalo no sabes cómo usarlo no pasan a tú úsalo compra y me pagas y luego no sabemos ni cuánto estamos pagando ni por qué estamos pagando tanto ¿no? entonces estos productos surgieron a diestra y siniestra a mucha gente así como que masivamente ¿no? y ahora las fintechs están siendo muy específicas porque inclusive aquí vemos muy claramente que hay fintechs dirigidas a ciertos grupos ¿no? y eso se ve muy clarísimo inclusive desde los embajadores o de los voceros de marca que puedes tener los influencers que están utilizando los que te dicen tips de de hábitos financieros están muy marcados o sea hay quienes tienen hábitos para invertir en commodities para invertir a lo mejor en ¿cómo se llama en esto? bitcoins en criptos en criptos ¿no? en otros para hacer el crowdfunding para lanzar otros básicamente lo que es comprar y vender y estos tipos de productos se van desarrollando para unas personas muy específicas va a haber productos fintech que a ti Miguel te van a llamar la atención y va a haber otros que a mí no me van a llamar la atención ¿no? en el sector agropecuario donde la gente maneja muchos miles de pesos y que todos los tienen efectivo y los tienen aquí se los dice alguien que está acá en el rancho ¿no? son gente que no lo mete al banco ¿no? y no lo mete al banco ¿por qué? ¿por qué se los voy a dar a esos cuates? o sea ¿cuál es la diferencia entre tenerlo allá y tenerlo aquí ¿no? si no no ven un beneficio palpable ¿por qué? porque todos sus productos son igualitos ahora bien alguien que tenga 10 millones de pesos guardados en su colchón en un sector primario prefiere invertirlo en trabajar y hay quienes tienen 10 millones de pesos en su cuenta y dicen ¿sabes qué? lo voy a meter a mercado de valores o lo voy a meter a otro tipo de cosas y eso no son los menos esos son los menos lo que te dice es claro por supuesto que son los menos pero son los que le dan son los pilares de la banca antigua y la finta que ahorita lo que te dicen es lo que mencionó Jorge tienes 200 pesitos vamos a empezar a construir algo con 200 pesitos oye güey 200 pesos te los chupas todos los días te los llevas en cervezas y cigarros no vamos a ponernos una metita y vamos a ir alcanzando el crowdfunding entonces está ayudando también a que el MEX a promedio esté pensando mucho más a futuro ¿no? y yo creo que la clave la fintech lo que va a hacer es precisamente crear los cimientos del día de hoy para el México próspero de los años venideros yo creo adelante Jorge bueno creo que hay aquí dos puntos que desde esto que mencionas son importantes las fintech por el uso de la tecnología han cambiado el paradigma de promoción difusión y colocación de productos ¿no? no sé a mí nunca me han hablado por teléfono para una de una fintech para adquirir sus productos ¿no? y prefiero mil veces ver un anuncio en el Sopitas de la nueva tarjeta ANU a crecer a que te llame el chinguito del chinguito de tu teléfono ¿no? nosotros venimos de ahí ¿verdad Negrito? y número dos hay una cosa que este crecimiento desmedido si bien es interesante también a mí se me hace un poco peligroso ¿por qué? porque podemos empezar a caer en una burbuja de donde todo el mundo confía en la fintech como pasó en el crash de las Bitcoin o como pasó en el crash de las .com donde empiezan de repente a ver esta saturación de mercado y todo el mundo quiere montarse al tren y de repente la burbuja truena ¿por qué lo menciono? si llega a haber algún crash económico yo personalmente prefiero tener el respaldo de un banco que a lo mejor me va a dar cierta garantía a una fintech donde realmente como es todo democratizado y descentralizado hasta cierto punto vamos a llamarlo si truena Milana adiós entonces ese tipo de seguros creo que también es algo que se tiene que empezar a contemplar porque creo que también si bien es muy atractivo repito corremos el riesgo de caer en una burbuja ok bueno me parece que el tema nos da perfectamente para seguirlo en una segunda parte porque me gustaría abordarlo también en las ventajas para los clientes para marketing para la nichificación del mercado etcétera etcétera entonces les propongo hacer una segunda parte para que salga ya en 2023 porque ya tenemos todos los temas de 2022 ocupados pero ya lo apunta en nuestras escaletas para seguir con ese tema que me parece importante sobre todo para el mercado naciente es decir para el centennial que ya se vuelve hoy por hoy una persona activa en nuestra pirámide quiero decir activa económicamente activa entonces si no por el momento ahorita mi productor que está desgatado el día de hoy me va a poner una cortinilla en mi carecita bueno nuestras carecitas muy hermosas donde pueden ver nuestro contacto no 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 olvidan que si quieren escribirnos pueden hacerlo al correo contacto arroba wru.com.mx o bien si quieren conocer más acerca de nosotros pueden entrar a las redes sociales que están aquí en esta cortinilla o a nuestro sitio web wru.com.mx nosotros somos el equipo estratégico de wru fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos el siguiente hashtag martes marketoso nos vemos estamos en contact bye los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital queremos saber tu opinión encuentranos en wru.com.mx y